A punto de cumplir 46 años, Flor Peña deslumbra con fotos en bikini. Florenza Peña mantiene muy al tanto de su vida a los más de 4.9 millones de seguidores que ostenta en la red. Este viernes, en vispera a su cumpleaños número 46, la actriz compartió fotos en bikini disfrutando de la piscina que tiene en su casa. Se vienen los 46 y voz tipo, escribió Flor en el epifago del posteo que contiene 4 imágenes. La publicación superó muchos likes en tan solo una hora. Recordemos que el próximo lunes Peña vuelve a la televisión con un nuevo programa, un magazine que irá todos los días por la pantalla de Telefe. Gracias por ver el video.